Va tu huevones, viejas bodongas, welcome back En este video te voy a enseñar como tocar Enfócate de Tony Loya, let's go Primero vamos a escuchar como va, despues te la enseño así En este video no voy a poner tabs primero para que puedas desarrollar más tu oído Y segundo porque me da hueva, entonces vamos a empezar Va así, la primera parte va así Muy fácil Empezamos en la primera cuerda en el traste 6 La segunda cuerda en el traste 8 Y de aquí hacemos un slide Solo son 3 notas, ok Y rápido son así Ok Después sigue esto Ok Vamos a empezar con la primera cuerda en el traste 8 Y aquí hacemos un hammer on al traste 9 Así Ok So le damos el hammer on Primera cuerda en el traste 6 Segunda cuerda en el traste 8 Y segunda cuerda en el traste 6 Ok Después sigue esto Ok So la primera parte va así Y después la segunda parte va así La segunda parte Ok Ok So desde el principio así Terminamos así Y después se repite Básicamente se repite Pero le vas a agregar más cosas Para que suene un poco más diferente Entonces suena así Entonces básicamente Son las mismas notas Que tocamos al principio Pero le estamos agregando tripletes Entonces suena así Es lo único que agregamos Diferente El triplete Después sigue esta parte que va así Ok Entonces empezamos en la primera cuerda Traste 6 La segunda cuerda traste 8 Y te voy a enseñar primero las pisadas Porque básicamente todas las notas se tocan De una por una Empezando con la cuerda de arriba En este caso es esta Entonces primero fíjate como va eso Siempre va así Ok Entonces la primera nota Entonces hacemos un slide De aquí A la segunda cuerda En el traste 11 Y la primera cuerda Traste 10 Después hacemos otro slide Atrás a la misma nota Entonces va así Y hacemos otro slide Aquí en la segunda cuerda En el traste 6 Y la primera cuerda En el traste 4 Ok Son lentos o son así Y rápido son así Entonces otra vez Desde el principio Lento Suena así Después sigue esta parte Que va así Ok Ok So básicamente Están usando las mismas notas Del principio Pero esta vez Empezamos aquí En la primera cuerda En el traste 4 Y la segunda cuerda Traste 6 Y agregamos tripletes Ok La segunda nota Es esta es esta La primera cuerda Traste 3 Segunda cuerda Traste 4 Ok Y hacemos slide Y después sigue esto Empezamos acá En la primera cuerda Traste 6 La segunda cuerda Traste 8 Igual hacemos slide Y tripletes A esta nota Que es la primera cuerda En el traste 4 Y la segunda cuerda Traste 6 Entonces desde el principio De esa parte Va así Y rápido son así Y de aquí De esta parte Hacemos un slide Hasta esta nota Ok Entonces empezamos En la primera cuerda En el traste 15 Y la segunda cuerda En el traste 15 Las dos Ok So lento De aquí Y rápido son así Ok Y se repite Y después sigue esta parte Ok Entonces vamos a empezar Con la primera cuerda En el traste 6 La segunda cuerda En el traste 8 Y le vas a dar Primero La cuerda de arriba Y después la de abajo Así Básicamente un triplete Ok Entonces va así Empezamos acá Ok Una vez más Y las dos notas En el traste 15 Ok Entonces más o menos Son así Pero obvio Lo hace rápido Y básicamente Ese es todo el requinto Entonces desde el principio Va así Ok Ok Ahora para los acordes Los acordes es muy fácil Básicamente Básicamente vamos a empezar En Do menor O do menor Séptimo Y También tiene un sol menor Y también tiene un fa menor Y básicamente Esas son las tres notas En toda la canción Entonces escucha los cambios Música Entonces básicamente toda la canción se repite Usa los mismos acordes y puedes usar el mismo requinto O también lo puedes variar Y pues ahí estuvo el tutorial Espero este video te haya ayudado Si te ayudó por favor dale like Comparte el video y suscríbete al canal Y también si te gusta como suena mi guitarra Checa mi marca de cuerdas Requintazo strings Las cuerdas más chingonas para requintear El link va a estar aquí abajo Usa el código requintazo para recibir 10% de descuento Y pues te miro muy pronto en el siguiente video Later ¡Suscríbete al canal!